Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. En Guantánamo cubrirán escasez de transportes con renta de unibus a cuenta propistas. Nosotros como empresa hoy no tenemos la posibilidad de poner estos equipos a funcionar por el déficit de neumáticos, baterías y otras piezas y agregados, explicó Ramiro Nolasco Garbey, director de operaciones en la empresa provincial de transporte de la provincia oriental. Activistas y miembros de la agrupación femenina Dama de Blanco exigieron al gobierno cubano la liberación de los presos políticos en la isla, cuya cifra ascendió drásticamente tras las protestas del 11 de julio del 2021. Las mujeres se reunieron en el número 963 de la calle Neptuno de La Habana para reafirmar su lucha pacífica por la liberación de la isla y de los detenidos. Cubanos salieron a la calle Pescarclarias tras inundaciones por torrenciales aguaceros en la localidad de la provincia de Mayebeque. Las agarran con las manos y, las tiran contra el pavimento para que no sigan avanzando por la calle. CUPEP decomisará cilindros de gas licuado en Santiago de Cuba. La División Territorial de CUPEP en Santiago de Cuba anunció que a partir del próximo 1 de junio decomisará sus clientes los cilindros de gas licuado que tengan numeraciones diferentes a la de registro que lleve la empresa estatal. La medida tiene el objetivo de fortalecer el control de los cilindros de gas licuado, de acuerdo con un comunicado de esa empresa estatal que divulgó el periódico oficialista Sierra Maestra. Niegan matrícula en escuela de arte a niña cubana con discapacidad. La niña María de Jesús Veranés Cala, residente en Guantánamo, sufrió la discriminación de un grupo de adultos que decidió no captarla para la escuela de canto de la provincia porque presenta una incapacidad visual. No voy a permitir que la priven de luchar y hacer lo que quiere por su discapacidad. En el ojo declaró la madre. Yosvani Rosel García, preso político del 11 de julio en huelga de hambre, su esposa Maylin Sánchez, responsabilizó a las autoridades cubanas de lo que le pudiera suceder al manifestante del 11 de julio en la cárcel y pidió justicia para todos los presos políticos de la isla. Vecinos del reparto Camilo Cienjuegos en el municipio de Habana del Este, protestaron en las redes sociales por el desabastecimiento de agua potable que sufren sus 13.000 habitantes desde hace más de una semana y la falta de respuesta por parte de las autoridades locales. 9 días sin agua me parece que ya es bastante. Somos personas y seres humanos los que vivimos aquí y no animales, dijo un box de Facebook, Roberto Clavero Pereira, residente en esa localidad de la capital cubana.